el master chef celebrity en avances para el miércoles viene un capítulo estresante con discusiones entre nina y nicolás por las decisiones tomadas ante el plato y parece que no termina bien en otro momento yaco critica que le ayuden a vicky ya a estas alturas del juego y es que se supone que le están ayudando a ella en completar una buena parte de todo lo básico más adelante con y queda triste cuando asegura que adria es buena si con y la obedece así que está pasando algo fuerte entre ellas dos en el caso de dominica la recomendación era que no dejara salado el puré y de todas formas ella ya en la degustación lo dejó en el plato y con eso llega el peor momento cuando adria no va a dejar pasar un detalle que le quita el apetito a quien sea y parece que la persona involucrada sería tal vez con y o tal vez nina o tal vez dominica quien fue la persona que tuvo algo que adria no va a dejar pasar déjenme en comentario y nos vemos en el próximo vídeo